¿Qué? Mateo, ¿quién te ha puesto así de limpito y de guapo? Sí, así de la pula. ¿Quién? Quítate el chupete que no me entero. ¿Quién te ha puesto así de guapo? Papá. Anda. ¿Te has bañado, papi? Sí, con papá, con Mateo. Ah, papá, con Mateo, ¿verdad? Bueno, os voy a enseñar cómo hago yo las croquetitas. Normalmente uso harina integral. Para todo lo que pueda, uso harina integral. Pero resulta que en este caso no había harina integral en Lidl y me he tenido que, me tuve que traerla normal. Entonces, bueno, pues os explico un poco, ¿no, cariño? ¿Qué? No, la sana, te la puedes comer así. Estos son los conflictos de un niño de dos años. Todos los días una ralleta por algo distinto, pero bueno. Se conforma dentro de lo malo, se conforma. Ponemos la cebollita muy picadita. Una, más o menos, o si es una cebolla muy grande la que tenéis, pues ponéis dos. Ponemos a sofrir la cebolla muy picadita. Yo he usado este robot para picarla. Para que quede bien picadita, porque si no, sobre todo por los niños. A nosotros nos da más igual, pero a los niños si no, no se lo comen. Yo aprovecho siempre que hago pucherito. Puchero andaluz, porque ya sabéis que el puchero, según donde sea, pues le llamáis de una manera o de otra. Puchero andaluz, vamos, que lo tengo aquí, que lo voy a guardar ahora en tupper y demás. A ver si puedo con una mano. Es que tengo al peque dormido aquí encima y como no suerte se despierta. Mira, ¿veis? Tengo ahí el pucherito. Para mí el puchero andaluz es este, ¿no? El que lleva el caldo blanco, patata, zanahoria, puerro, apio, nabo. De carne se le pone ternera, un trozo de jarrete de ternera o redondo o lo que tengáis. Y contramuslo y muslo de pollo, o en este caso pechuga. Bueno, pues con ese puchero aprovecho la carne y entonces cada vez que hago puchero esa noche pues va en croqueta y me sale eso pues para varias cenas. Entonces lo primero, sofreímos la cebollita que os he enseñado antes, muy picadita. Y también vamos a sofreír. Una vez que esté la cebolla bien sofritita le vamos a añadir la carne de pollo y de ternera. A mí me ha salido mucha cantidad. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues como tenía una cebolla gorda ya picadita que es la que os he enseñado antes, pues la he sofrito entera. Y le he añadido toda la carne. Lo he mezclado bien y entonces he apartado la mitad de carne con cebolla y la voy a guardar para mañana hacer otra tanda de croqueta. Y para esta noche voy a hacer nada más que con la mitad de carne porque si no, no me va a dar la sartén para tanta bechamel. No sé si me explico. Tengo aquí el ayudante que me está dedicando a tirar todas las pastillas de edulcorante. Eso no se hace, ¿verdad? No. No, claro. Pero bueno, le da igual. La estira para poder barrerla después para tener la excusa de poder coger la escoba y barrerla que le encanta a él. Eso de imitar a su madre, ¿verdad? En fin. Pues nada, una vez que la tenemos ya así sofritita, la carne realmente está hecha. Es simplemente, está hecha del cuchero, ¿no? Es simplemente rehogarla con la cebolla para que coja el saborcito. Le añadimos un poquito de sal. Y le vamos a añadir, para esta cantidad, que serán pues, si era una pechuga de pollo entera y un trozo de ternera, pues más o menos 4 cucharadas de harina. Se lo vamos a añadir así, directamente. Comente una, dos, tres cucharadas, y cuatro cucharadas de harina. Eso lo vas a coger tú, es que está sucio, Mateo. Y vamos a tostar un poquito la harina a fuego medio, yo lo tengo al 6 para que no se nos pegue. Lo que vamos a hacer es dejarla tres o cuatro minutitos, que se sofríe un poquito, y se mezcle con la carne y la cebolla. Pues bien, ahora vamos a ir añadiendo leche, poco a poco. Conforme la vayan mitiendo, vamos añadiendo más. Yo de momento, uy, me ha salpicado ahí todo. Yo de momento voy a ir añadiendo así poco a poco, y vamos sin dejar de mover con la... Importante, la cuchara que sea de madera, ¿eh? Una cuchara grande de madera. Y vamos a ir removiendo, que veamos que se va integrando bien. Poco a poco, ahora echamos un poquito más de cantidad. Y vamos moviendo. No volvemos a echar, hasta que veamos que se va integrando. Una vez que veamos que se va integrando, seguimos añadiendo poco a poco. Bueno, el paso de tostar la harina es muy importante, puesto que si no, la croqueta luego tiene un sabor como harina crudilla. Y yo de, cuando era novata, más novata dentro de la cocina, pues me pasaba muchas veces. Hasta que entendí que el paso de tostar la harina es importante, es muy importante. Que no podía echar la leche hasta que no se tostara bien la harina. Mira, ¿veis? Se va integrando bien todo. Y yo, mientras yo vea leche líquida, no le añado más. Es que en esto de las croquetas no es lo mismo escribir la receta que verla. Hay que verlo, por lo menos yo es la única manera en la que he aprendido. Por el tema de la bechamel, que es más delicada y demás. Añadimos de a poquito a poco. Se va a llevar casi el litro entero, ¿eh? Prácticamente. Se lo va a llevar. Incluso puede que un pelín más, porque con cuatro cucharas superadas de harina siempre el litro se lo lleva, seguro. Pero es eso, con mucha paciencia, muy poco a poco y moviendo bien. Le vamos a añadir, se lo podemos añadir ya, ahora que vemos que está medio de hacer, digamos, ¿no? Importante, no deja de mover. Seguimos constantemente removiendo para que no se nos formen grumos y no se nos pegue al fondo. Déjame un trapito, Raúl, por favor. El que he derramado aquí. Ah, eso no, toma todo. A ver, igual ya está. Sí, es una gotilla de napro, me estaba molestando a la vista. A ver, le vamos a añadir. Pimienta negra. Mira con las cuchillas, ¿eh, Mateo? ¿Qué cuchillas? Ah, Mateo, es que esa que no para. ¿Eso no se toca? Que te vas a cortar, dámelas, Mateo. Dáselas a mamá. Dáselas a mamá, cariño. Que te corta el dedito y te sale sangre. Muy bien, Mateo, es que es horroroso con las cosas de cocina. Te sale sangre, claro, mi vida. Ahora le vamos a poner nuez moscada. Generoso de nuez moscada. Seguimos moviendo. Tengo amigas que me preguntan, ¿pero cómo puedes cocinar con dos bebés? El mayor que está ahora viendo la tele. No, gracias, no me lo pongas todo aquí, que si no, no cabemos, cariño. Pero ¿cómo puedes cocinar con dos bebés? ¿Cómo lo haces? Mira, el mono colgado. Como siempre digo yo, el mono colgadito en la mochila. Porque aunque esté dormido, si lo pongo en el carro, se despierta. Y entonces ya tengo que parar de hacer lo que sea. Y, por ejemplo, esto no puedo parar. Tengo que estar removiendo, como os digo, constantemente. Y este, pues, a mi alrededor, toqueteándome todos los cajones, reclamándome constantemente. Yo no me entero con el chupete. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres poner? Esto está sucio, Mateo. Tienes que usar este. Ese se ha manchado. ¿Tú qué quieres? ¿El sucio? ¿Este es sucio, quieres? No. Este. Toma. Pues eso. Así, como veis, todo el rato. Porque si no, no podría nunca grabar. O sea, tengo que grabar con él por aquí siempre. Interrumpiéndome constantemente. Y cocinar así, limpiar así, eso es así. Cuando tienes niños, están pequeñitos. Y son los tres bastante seguiditos, pues, eso. Como decía en el video anterior, salto de mata, siempre con la prisa de, venga, voy a aprovechar ahora que está entretenido. ¿Qué? ¿Qué? Ponlo, ponlo. Además, parece que se ha dado cuenta que cuando estoy concentrada, cocinando, limpiando, haciendo algo, hablando por teléfono, cuando veo se pone, me reclama, en fin. Bueno, vais viendo, ¿no? Estoy grabando todo el proceso para que veáis por qué es importante, como os digo, en las croquetas, por lo menos para mí, ver todo el proceso. Si no, como sea, leerla y hacerla, a mí no me salía hasta que no vi varios vídeos y vi a mi madre de cerca varias veces hacerlo y demás, no me han salido bien. Ahora sí, ahora me salen muy ricas. Vamos echando así, poco a poco, ya lleva más de medio litro de leche. Se tiene que quedar una masa suave, fina, que no... Porque, claro, tiene que ser que se puedan envolver las croquetas, pero a la vez que quede una masa que luego, al paladar, le deje el bocado a la croqueta y sea súper cremosa, que es lo que gusta de la croqueta. A nadie le gusta, creo yo, ¿no? Darle un bocado a que la croqueta esté por dentro, ahí en plan pasta, dura. Entonces, cogerle el punto, que como yo os digo, se lleva casi el litro de leche para que tenga ese punto de cremoso, pero que cuando se fríe la masa se pueda liar. Bueno, pues voy a seguir y ahora os enseño cómo ha quedado. Bueno, pues mirad, al final, esta vez, no sé si es que porque no le he echado las cuatro cucharadas de harina muy colmadas, sino que las he echado más a raza, pero no se ha llegado a llevar el litro de leche, ¿eh? No se lo ha llegado a llevar. Se habrá llevado, pues estaba entero y... Falta una cosa así, pues unos 700.000 litros de leche o así. Pero bueno, vosotros lo vais viendo porque no es una ciencia exacta. Entonces, mirad, más o menos, eso tiene que quedar así. Este es el punto perfecto para que cuando la croqueta se haga, esté cremosa por dentro, pero a la misma vez, cuando se enfríe la masa, se puedan liar. Bien. ¿Veis? Que se despegue bien de... Empieza a hacer unas burbujitas, ploc, 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 ploc. Y entonces, ya está lista. Unos 700.000 litros, ¿eh? Se ha llevado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a pasar a... Yo lo voy a pasar a dos platos ya no grandes, para que enfríe antes y poder liarlas para esta noche, que como son ahora las siete y cuarto, pues para que me dé tiempo para que a las ocho y media o así que cenar los niños estén listas. Ahí os quería contar. Me he organizado un menú mensual, porque yo hasta ahora venía intentando hacerme menús semanales. Pero es verdad que, bueno, al final las semanas se pasan volando y cuando los domingos me tocaba sentarme a elaborar el menú y demás, pues muchos domingos se me olvidaba o el niño estaba de aquella manera y no tenía momento de ponerme. Entonces mi hermanilla me dio el consejo de hazte los menús mensuales para cada día de la semana, para cuatro semanas, que te va a ser mucho más sencillo. Y a la hora de ir a hacer la compra y todo, pues ya puedes comprar para un par de semanas y no tienes que ir todas las semanas necesariamente a comprar. Aunque bueno, al final acaba yendo más porque siempre se acaba algo, que si yogures, que si al final, por mucho que una planifique, siempre acaba, hola, faltando algo. No, no está, Mateo, no está. Entonces, pues me he organizado aquí mi menú para cuatro semanas y bueno, yo he ido poniendo aquí, por ejemplo, lunes, martes, todos los días de la semana, la semana una, que es la que estoy ahora, ¿no? La semana dos, los lunes de la semana tres y los lunes de la semana cuatro. Almuerzos y cena, hoy por ejemplo, pues tenemos puchero, pues por la noche, croquetas y ensaladas. Lo dejo un poco abierto, voy a hacer, por ejemplo, hoy pues tengo ahí pepino, pues voy a hacer una ensalada de pepino con cebolla fresca y atún y aliñada normal. Mañana me vengo aquí, martes, primera semana, repetimos puchero porque siempre hago bastante cantidad, pues son dos días, pues repito. Incluso me sobra para congelar. Repito y así, mañana pues tengo la mañana más libre porque tengo ya la comida hecha, ¿no? Por la noche, crema de calabaza y tortillitas. El miércoles de la primera semana, pues quiero hacer para almorzar tacos de atún, o sea, atún fresco con tomate y arroz blanco de acompañamiento con unos champiñones o algo. Y para cenar me vengo aquí semana uno, empanadillas caseras. Entonces, pues así voy organizándome todos los menús, pero para todo el mes y mes, yo creo que me va a servir para organizarme mejor. Que si lo tengo que hacer todas las semanas, que eso que hay veces que no me puedo poner, que no veo el momento, al final gasto más porque voy más veces al supermercado. Voy a probar así. Ya os contaré de aquí a un mes cómo me ha ido. Bueno, mirad, ya tengo la masa lista. Os la enseño. Me voy a poner un poquito así que se ve a mí también mientras que abro. Mirad, ¿veis? Está totalmente cuajada, pero si la toco está por dentro blandita. Entonces, ese es el punto. Le he puesto un dos platos para que se enfríe antes. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger un plato con huevo batido, otro con pan rallado. Y yo lo que hago es que le pongo un poquito de perejil al huevo. Y lo muevo con el tenedor. Para que lleven un poquito de perejil. Bueno, mirad. Pues solamente con la mitad de la carne que tenía del pucherito, con media pechuga de pollo y medio trozo de ternera, me han salido 26 croquetas. La otra media pechuga y la otra media trozo de ternera rehogados junto con la cebollita. Y le he puesto también puerro picadito. Que lo mezclaré todo. Y esas croquetas van a llevar también puerro picadito. El puerro que le he hecho al puchero. Que no se desperdice aquí nada. Pues 26 croquetas con la mitad. Mañana haré las otras. Otras 26 pues cenaremos la mitad aproximadamente. Que las voy a llevar ahora al horno. Y las otras mitad las guardaré en el frigo o en el congelador. Porque dentro de una semana creo en el menú vuelve a tocar croquetas caseras. Pues ya las tengo nada más que para descongelarlas. Otra cosilla. He utilizado el huevo batido que he usado. Eran cuatro yemas. O sea, son súper nutritivas estas croquetas. Porque hice una recetilla que llevaba cuatro claras. Entonces yo lo que hice fue guardar las yemas. Porque como os digo yo no tiro nada. Guardé las yemas de esos huevos en el frigorífico ayer. Y las he aprovechado y las he movido bien. Tenían un poquito de claras. Porque siempre se queda un poco de claras. Las he movido bien y ahí he rebozado las croquetas. Para aprovechar esas yemas. Entonces bueno, pues las croquetas son súper, súper nutritivas. Vamos, que yo creo que para los niños es ideal. Y nada, ya lo que os decía. Pues o bien las freéis en abundante aceite. Muy caliente. O al horno. Os voy a enseñar cómo han quedado las croquetitas. Mirad. Esta vez no se me han abierto. Bueno, un poquillo. A esto me refiero. A ver que a lo mejor se sale por ahí un poquito. Y he hecho una ensaladita de pepino con cebollita, atún y un pelín de queso de cabra que tenía. Y a ti no me gustan los pepinos. A ti no te gustan los pepinos, ¿verdad, hija? Menos no hay. Entonces, él se está comiendo las croquetitas, ¿verdad? Con un quesito del casterío. El gordito que lo acabo de bañar. Que le llama mucha atención. Mamá, pues mira. El ule le llama la atención. ¿Y este qué? ¡Uy! ¿Qué te ha pasado en la frente? ¿Qué te ha pasado? He pasado. ¿Qué te ha manchado de croquetas? ¿Estaban ricas las croquetas? No. Quema. Quema, puto. ¿Quema mucho? No, ya no quema. Sí quema. Dile buenas noches. ¿Has pasado? El Mateo, ¿sí? A ver, el Mateo. Mira, mira, espérate, ¿verdad? Vamos a dar vueltas. Ahí, está saliendo. No te ve, no te ve. No te ve. Dile adiós.